Que pase al estrado el señor Enrique Mendelssohn. Señor Mendelssohn, ¿juga a decir la verdad y va a dar más que la verdad? ¡Ajá! Señor Mendelssohn, sabemos y está comprobado de su complicidad con el grupo Anájnube Atem. Este mafioso grupo del cual estamos seguros el jurado dará cuenta. Este individuo, mis amigos, de facha tenebrosa, de antecedentes penales, semitas, no merece otra cosa que el repudio unánime de nuestra sociedad. Yo acuso, 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 y vuelvo a acusar al señor Mendelssohn de tratar de robar vilmente el puesto del señor Wilk. Pero... Como ven, es obvia la culpabilidad del acusado. Es el turno de la defensa. Señores del jurado, considero injusta la acusación en contra de mi cliente, dada su calidad de novicio dentro de este bello grupo. Muchas gracias por su atención. Que pase al estrado la señor Ruth Khan. ¿Es verdad, señor Khan, que es usted miembro activo e ideológica ferviente del Cú 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 Cán? No. Es cierto que siendo amante del arte, ¿es usted amante de Toulouse, de Van Gogh, Picasso, Crayem, el Greco y el Moco? No, no, mentira, no. Señor Khan, ¿es verdad que trata usted de crear un caos financiero, estrellando todos los automóviles de nuestra ciudad? Falso, falso. ¿Es verdad que seduce a los javerín de su grupo en el conocido baile Anahnu Beatem, saliendo a escenas sin portabustos? No, no, por favor, no. Señor Khan, ¿es verdad que el día 25 de octubre se le vio a usted entrar a la farmacia, tome Coca-Cola, farmacia del Sagrado Corazón, y la Virgen murió desangrada, a comprar cótex, por favor? Sí, pero por favor, ya no me atormente más. ¡Lo acepto todo! Su turno, colega. Gracias, colega. Señores y señoras, la acusada es inocente. Esta bella flor de corazón, tan grande, que no puede albergar a un solo amante, esta ninfa maníaca del amor, es tan atrayente, que todos la quieren ver de cerca, trayendo esto como consecuencia, cualquier cantidad de accidentes automovilísticos. La acusada, si entró el 25 de octubre, a la farmacia, tome Coca-Cola, farmacia del Sagrado Corazón, y la Virgen murió desangrada, pero en realidad, compró Tampax en fabulosa oferta del 2x1. El hecho de que la acusada no use Brasier, no quiere decir que ésta sea impúdica. El problema aquí existente, es que no es que no quiere, sino que no hay de su tamaño. Prueba de esto, es que la acusada es socia de la fábrica de camisetas Pingüi. Por lo tanto, señor juez, la declaro inocente de todo. Se le suplica al señor Uzi Mizrahi, pase con cuidado al estrado, tratando de no golpear la lámpara con su joroba. Señor Mizrahi, ¿Jura usted decir la verdad? ¿Y la verdad? La jura. Señor Mizrahi, ¿es verdad que trata usted de seguir los pasos de sus históricos ancestros, trayendo al mundo nuevos seres en cantidades industriales? Falsa Habibu. Y que por tal motivo llega tarde a los ensayos de su repugnante grupo, ¿porque se dedica a fabricarlos? Falsa, falsa. Señor Mizrahi, ¿es cierto que dos o tres veces ha sido usted demandado por la Metro Golda Meir debido a su ridícula imitación de Charles Chaplin? Y la jandina, es falso. Señor Mizrahi, ¿es verdad que cruelmente manda usted a sus indefensos hijos a pedir limosna para que después usted, en afán de embellecerse, compre lijas para lijarse la joroba? ¡Ya, manda! ¡No! Todo es falsa. Para comprobarlo, pido que pase mi señora esposa para atestigar a Andenbun. Concedido. Que pase la señora Raquel Geller de Mizrahi al estrado. Señora Raquel de Mizrahi, ¿juga decir la verdad nada más que la verdad y vaya nada más que la verdad? Bueno. Señora Raquel, ¿se ganará usted una lavadora Hoover y dos paquetes de lijas para su marido si me contesta esta pregunta? ¿Podría usted decirme cómo, cuándo y con quién? Pues, en latina, cada que podemos y de preferencia en frente de los niños. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Bravísimo! Señores del jugado, considero que es suficiente prueba de la culpabilidad de ambos. ¡Protesto! Mi cliente se ha ganado antes que nada una lavadora y nota la acusación hecha por el señor fiscal. que pase al estrado la seño Sonia Grisberg. Señor Grisberg, ¿tú vas a decir la verdad, verdad? ¿Que la verdad? Por mi honor y por mi patria lo juro. Diga usted si mantiene relaciones ocultas con miembros del Estado Mayor del Ejército israelí tales como el general Nargis, el general Dayan, el general Motos, el general Gazdás, el general Strauss y con el general Popo. ¡Falso! 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 Es cierto que se han sucede de los oídos ojos y de la vista gorda para luego culpar injustamente a los amiguchos de no invitarla a las ya mencionadas oligías del terror efectuadas en la casa del señor Ulises Lovenzana situado en la calle Nacho Piaga 27. ¡No, no! ¡Todo es mentira! ¡Todo es mentira! ¿Es verdad que a usted le ha ayudado relaciones con Doris Rubinstein, hija del señor Simón Rubinstein y de la señora Celia Rubinstein y demás familiares que ya conocen? ¡No! Es cierto que no es usted completamente agudia Sí, sí, es cierto pero por favor por aquí ya no pregunten porque me fallo Silencio, silencio la acusada está desalojando la sala en camilla ya desalojó la sala su turno señor abogado señores del jurado es notable la crueldad del señor fiscal cochino al acusar sin base alguna a mi cliente me consta que la acusada sí es completamente güera que pase al estrado el señor Saúl Linder señor Saúl Linder es verdad que utiliza su mujer para enriquecerse poniéndola a trabajar en las calles metropolitanas preferentemente en Juanacatlán esquina con Tamaulipas no es verdad que con ese dinero se construyó usted una casa en la calle de uno de los hermanos pinzones número 21 bosques de Chegaray estado de México a unas cuadras del alegre hogar de Isaac Rubinstein hijo de David Rubinstein y Regina Rubinstein todo es falso no podrá usted negar que el pasado día 31 de febrero trató usted de asesinar al director de orquesta Abel Eisenberg con el único fin de ser usted el director titular del coro Azmerreir claro que no es cierto que trató usted de inducir a sus compañeros a la bebida en un camión de autotransportes del norte con destino a Nuevo León con el propósito de ya embriagados ellos desvalijarlos quedándose así usted con todos sus bienes no señor Linder acepta usted que con la droga leche de zúpalo trató usted de ahogar la bella voz de su señora esposa no, no lo niego y si no me creen que suba mi esposa a declarar muy bien que suba al estrado la señora Feige Linder señora Linder ¿juga usted decir la verdad que la verdad? sí sí señora Linder ¿es verdad que para ocultar su mal olor se cubre usted de pies a cabeza con joyas en la casa de la paz? claro que no claro que no ¿es cierto que la canción adagio de amor que usted canta no es inédita? todo falso señora Linder ¿es verdad que usted es comadre de Hannah Rubinstein? ¿pero cómo puede usted decirme eso? señora Linder ¿es verdad que fue usted corrida de la embajada de Israel por tener amorillos secretos con el vampiro? sí 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 el matrimonio Linder señores del jurado es un ejemplo de matrimonio ya que juntos cooperan al unísono y al dosísono para la manutención de su bello hogar ambos dos ay que lindo con el sudor de su frente de su de su de su de su han levantado un bello ejemplo para todos los hogares pido para ellos un caluroso aplauso bravo 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 silencio o hago desalojar la corte silencio las mandrágoras han dado dolor silencio señora silencio la hago retirar de la sala salgase por favor SO like un salgase salgase